Muy buenos días a todo el pueblo de Chiapas, desde aquí, desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad Pública de nuestra entidad, les enviamos un abrazo muy cariñoso, afectuoso a todos y a todas. Y comentarles que, de acuerdo a los pronósticos de las expertas, de los expertos de protección civil, el día de hoy van a continuar las lluvias. Ahí está el mapa donde se señala que va a llover en todo nuestro territorio. Entonces, pues hay que tomar nuestras precauciones, porque este mes de junio y julio, pues empezaron con muchas precipitaciones pluviales.